Bueno, muy contentos y a la vez un reconocimiento a un producto que nos ha dado un respaldo, una seguridad en todas nuestras presentaciones en el Día de las Glorias del Ejército. Por lo tanto, creo que es un premio nada más que al trabajo de don José Toro, que es el productor que nos ha abastecido en lo último... Yo tenía cinco, pero parece que era seis, le estaba sacando un año. Bueno, eso demuestra la calidad que nos ha presentado año a año, porque la verdad es que viendo nuestra historial en el club, nunca un productor había estado tantos años. Y lo único que se requiere para sacar a don José Toro es que aparezca un producto mejor. Hasta el momento no ha existido, por lo tanto, sigue él con nosotros en esto de la gran parada militar. Ah, qué orgulloso, como decía hace un momento atrás, muy orgulloso, emocionado. Hace un momento también me quebré un poquito, porque esto comenzó de una manera muy humilde, muy básica, y haber podido llegar a donde estoy en este minuto, no solamente gracias al trabajo y a la tradición y a lo que yo aprendí con mi papá, porque esto es una tradición de mi viejo, de fines de los años 40, sino que también hoy día a personas como el Club Gileterier, hoy día representado por don Juan, tuve la gran suerte y me siento muy honrado, muy orgulloso de aquella primera vez que don Patricio asumió como alcalde, me acompañó en esta fecha, hace ya prácticamente cuatro años atrás, y siempre me ha respaldado. Hoy día tengo también una maravillosa y muy agradecida del señor gobernador, que me acogió muy bien ese día que fuimos a su oficina a invitarlo, y me dijo de inmediato que bueno, me sentí muy bien, así que muy honrado, muy agradecido de las personas sanfilipeñas, que en estos últimos años me han estado conociendo y me han venido a visitar y a comprar harta chicha. Sí, aquí estamos acompañando junto al alcalde y los concejales a don José Toro, genuino representante de la tradición a Concahuina, y muy orgulloso de que la chicha de nuestra tierra sea tomada por nuestra querida presidenta y la autoridad es más importante del país y la aceleración de nuestras fiestas patrias. Felipeño, me siento orgulloso de tener un emprendedor como José, siguiendo las tradiciones familiares, tener el mejor caldo, la mejor chicha de Chile. Yo te digo, cuando el Club de Guasos, Gil de Telier, busca una chicha, busca la mejor chicha para la presidenta de la República, o para el presidente de la República. Así que, orgulloso de tener este emprendedor, don José Toro, aquí en nuestra comuna de San Felipe.